Hola pues, hola hola a todos mis queréis simuladores, soy MenorSin37, estamos aquí en LepiaGames, esto es Red Dead Redemption No me acuerdo del episodio, nunca me acuerdo del episodio y esta vez no me acuerdo del episodio Pero vamos a continuar, creo que estoy teniendo otra vez, no sé por qué, problemas con el directo No sé por qué esto está mal puesto de hecho Vale pues, vamos a proseguir, está yendo mal el directo, no sé ni por qué Pero bueno, vamos a continuar, querría continuar con las misiones principales ¿Está esto mal? Ah sí, perfecto ¿Qué es esto? Porque hay botellas colgando por todos lados Eh, no sé dónde estoy Estoy por reiniciar hasta el wifi de la casa Vamos a ver misiones principales No sé por qué va mal últimamente, o sea, me va muy muy mal O sea, esta mañana de hecho he hecho un directo de Valorant y no ha habido problema alguno Pero ni un puto problema, y de hecho tengo buena conexión No sé por qué me está yendo mal el directo Pero bueno Colega, que te he pegado dos tiros, eh Esto lo vendo Está todo bien puesto, no sé por qué No sé por qué va mal Podría recargar el internet otra vez Pero es que va a tirones O sea, parece que va bien Y de repente va mal O sea No sé si es del juego Si me quedo quieto, como que mejora Como que hay menos pérdida de FPS Pero si me empiezo a moverme Se va toda la mismísima puta ¿Qué haces? Ah, señor Creo que tal vez que recibimos la última vez Claro, hombre Ahora viene la repetición No sé cuál es el mejor Objetos, ¿eh? Estoy muy bien hoy, Wade ¿Qué dices de abrir el antiguo esta vez? Hacerlo interesante ¿Por qué no? Estoy muy bien, también Objetos, un segundo Vamos a hacer trampas Ok, mi amigo Vamos a hacer Just like that Hasta el mojero ¿Quién puede shoot The most bottles? Just draw your gun And aim When you're ready ¿De acuerdo? ¿Me ha pasado? Me gusta más la otra Parece más rápida Claro, hombre Esto te voy a ganar Amigo Just like before me, amigo You shoot four birds Out of the sky Before me You win Stand near me And as soon as they come out It's anyone's shot Ehhh Vamos a ver Conjunio en esta Ah There they go Shoot Pero bueno Yo voy a hacer trampa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre, cada vez que pierde me está robando más, pues va a tomar por culo. Ya no me aparece más. Venga, hasta luego, míster. Ya parece que va bien, ¿no? Antes hablo, antes se jode. Es perfecto esto, ¿eh? O sea, es maravilloso. A ver qué tiene para mí. ¿Puedo robar las dos alforjas? Ah, pues sí que puedo robar las dos alforjas. Pero bueno. Vale, vale. No te toco, ¿eh? Le iba a pegar cuatro tiros, obviamente. No te hagan mucho los cojones que no funcione esto. No sé por qué. O sea, voy a probar a reiniciar el router. Aunque no debería. O sea, estoy grabando ahora mismo sin directo. Mira cómo ocurre el hijaputa. ¿Para qué quiero ir a una cabra? Sí, ya tengo un camello de estos. Un camello. Obstáculos en 15 segundos. Uno de tres. No sé dónde podría conseguir tres obstáculos seguidos. Ah, vale, vale. Que son, o sea, son coyotes callejeros. Bueno, coyotes callejeros. Coyotes salvajes. No sé, coyotes callejeros, ¿sabes? ¿O qué? Estoy viendo yo. No sé, supongo que se escucha todo bien. Lo siento, compañero. Es que necesito honor también. Venga, va. Madre mía, sí que estás bien tú también, ¿eh? Espérate que me han tocado el timbre. No sé, o sea, hoy es el perfecto día para no hacer absolutamente nada en ningún directo. No sé, o sea, hoy es el perfecto día para no hacer absolutamente nada en ningún directo. Y ya están, ya estamos listos. ¿Dónde está la garnicería? ¿Dónde está la puta? Por favor Vale, ya no somos libros de él Aquí está ¿Lo he marcado o me he salido? Creo que me he salido ¿Quién es aquel de allá? Aquí dije Cada dos por tres te puede... Ah, vale, estaba riendo nada más Cada dos por tres te puede aparecer Una Dos Chico Venga Parece que ya tengo conexión ¿Cuatro pavos? Venga, hasta luego, maricarme Vamos a ver la misión principal No, o sea, tenemos que hacer misión principal Que eramos o no O sea, tenemos que hacer misión principal Porque es que llevamos... ¿Cuánto tiempo llevamos ya sin...? ¿Cabes aquí? Aquí vamos a robar, a ver ¿Cómo ve? Bueno, ¿y se sientes mejor? ¿Cale es tu pavos? Me hele bastante rápido Feliz con uno ¿Y tú? ¿Pero effortes estar pre tirado Y no tienes algún galo ¿Tengo algo? ¿Tienes verlos? ¿Tienes verlos? ¿Tienes verlos como el pavado? Quizás ¿Quieres? De donde exactamente vamos a ir? Me parece que ya tenemos internet, vamos a probar, vamos a probar porque estoy a estar a huevo ya, ya vean cómo va, va mal, va mal y no sé por qué. Voy a probar el viento, o sea, paso ya. Se lo ha grabado offline y ya está. Ahí está, pero bueno, hace falta que coja el puto caballo. ¡Hostia, que me equivoco! Ha sido un... Es que le he pegado un puto al bolletazo, o sea, ¿qué esperáis? ¡Hace el caballo un posto! ¡Pero por el amor de Dios! ¡Ay, que no puedo! Pues nada. Tenemos que ir andando, señores. Más no puedo hacer. Se ha perdido la conexión a la red Wi-Fi. ¡No me digas! Me cago en tus tripas. O sea, no sé, tendré que revisar la configuración del OBS. Pero es que cojones. Si he jugado esta mañana al Valorant y no me ha pasado absolutamente nada. Pero en fin. Voy a chupar el ventilador. ¡Ale, va! ¿Me va a invitar un arma? Ojalá me invito un arma. ¡Fusil de precisión! ¡Fusil! ¿Esto no lo teníamos ya? Componentes. Cañón. Ánima rayada. ¡Sombro! Y ahora nos lo vamos a quedar. Mira, telescópica. ¡Oh! Vaya. No hace absolutamente nada. ¿Para qué me iba a comprar algo que no mejora en absoluto? No me interesa esto. No me interesa esto. ¿Esto es lo único que puedo hacer? O sea, no. Hasta luego. ¿Dónde está? Claro. Voy a bajarme la imagen esta. O sea, el vídeo es perfecto tal y como está. El problema es... Que no puedo hacer directo. No me acuerdo para qué era esta misión. Pero... O sea... Creo que sí, pero... Pero creo que me estoy confundiendo con otra. Este creo que es como el mejor fusil del Red Dead anterior a este. Ya está. O sea... Ya está. Pero bueno. ¿Pero por qué te paras? Qué asco de... O sea, hay veces que funciona, otras veces que no A ver si se está metiendo en un terreno resbaladizo, mastón Y te van a tener que dar dos hostias Ya, antes de mirar y tocar el frío Hay una horda de animales que vienen a la acción de Emerald Ranch En la ciudad de Volkentown Dicen que los usuarios están tratando de descargar todas las plantas de aquí a Anzburg Sí, sé ese lugar ¡Vamos! Esperemos que nos emule, vale, menos mal, digo coño, nos estamos, no vamos a guiar medio mapa. Mierda, no tengo cenicero, yo los vídeos antes los hacía así, no los hacía en directo, pero es que no sé ahora, no sé hacer vídeos si no estoy en directo, no sé, que es una gilipolle realmente, pero se me es más ameno, me es más, puedo decirlo, se puede interactuar más, quieras o no, bueno, aquí le tenemos que pagar un tiro. Ok, creo que eso es ellos ahí. ¿Qué ahora? Ponle un disparo cerca de ellos, creo que no están bajando, ellos son solo huesos. Se ha cagado el otro, eh. Bueno, supongo que le podrás pegar un tiro. Le podrás pegar un tiro si quieres o no quieres. Ay, perdón, abejita. Ay, perdón, abejita. Chacha. Vamos, coño Y aquella desgraciada ya ¿Dónde vas? Para agitar al rebaño en el bus de círculo para hacer que se mueva más rápido Van bien, o sea, no van mal, ¿no? O sea, es perfecto Vamos, coño Pa' aquí Ande Fíjate que se me desvían ¿Por qué le tiras al caballo? El caballo está en plan Es hija de puta esta, no hacen caso y me estoy recibiendo yo Pero de qué cojones va el asunto Ay Uff ¿Qué más sabe esto? Qué asco ¿Qué pasa? Mira todas las ovejas Solo el rastro de oveja Joder, espero no Creo que no hago más misiones de este tipo Creo Esperemos no hacerlas Luego le tendré que llamar a Ángel o a Jorey Para que le echen un vistazo a mi OBS Siempre voy a decir Oye, por favor, mírame el OBS ¿Qué está pasando esto? Puta madre, venga ¿Qué está pasando esto? Tampoco te va mucho. A ver si luego os hace falta lo matan. Espérate, ¿podemos pegarle un tiro a esto? Sí que podemos. No deberíamos, no... No deberíamos, pero sí que podemos. ¿Puedo matar a los tres a la vez antes de que se me cancele la misión? ¿Soy capaz? No lo sé. No se puede. No pasa nada. Continuamos. Es la tontería de matar al que te toca los cojones. ¿Sabéis lo que te quiero decir? O sea, todo el mundo en Red Dead Redemption lo ha hecho. Y todo el mundo que vaya a jugar a Red Dead Redemption lo va. Está poniendo tonto horror, pero le habéis dejado otros tiros en el estómago y ya está. ¡Vamos, va! Por favor, corre, hostia. O sea... O sea, no tengo prisa. Tilo más alto, que se te lo tengo en el mundo, anda. ¡Vamos, coño! No sé por qué siempre me dejó las armas en el este. O sea, debería llevarlas siempre encima. Me toco las narizas, eh, que te reviento. ¡Gracias, hija! Ahora que se te olvides de esos. Nunca realmente era. ¿Duch, Leopold? ¿Dónde lo has estado? Worken. Onde ha estado Marston. Bien. Y... Esperamos a dar dinero. Unos y pocos. Leopold, mi buen amigo. ¿Al fin de que tal estás aquí? ¿Por qué no tú y John van a asegurar de que no no es un funcionario, no? Claro, señoras y señores. ¿Drink? Claro. Nada como hablar con el viejo Strauss, para que te quede que te quede destruir tu propio cerebro. Lo habría dejado donde lo encontré hace todos esos años, un búsqueda austriano, fresco del bote, y sus ojos fuera en los coches. Bueno, supongo que la escuela de Vanderlinen tiene algunos estudios extraños. Eso lo hace. Está el directo, o sea, está el directo. Me gustaría que fuera un directo, pero es un vídeo, así que... Vaya. Salió parda. Ahí voy. El de los trenes, ¿no? Antes de haber estos hombres matados. ¿Qué piensas? Bueno... Ya... ¿Esto es legal? O sea... No sé lo legal que sería... En el Antiguo Este, pero desde luego... O sea... Puedes tomarte la ganza con tu mano, en tuya, ¿no? Pero vaya... Por los pecados... Por los pecados... ... de otro. ¿Quién quiere ser el messiah? No me... No me... No me... No me quiero ser... No me... ¿Dónde está ese arma? ¿Dónde está ese arma? Sí, 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 sí. ¿Es esto? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? No voy a sacar al final esto, ¿eh? ¿Te has hecho una mano bajito o qué? Nos estoy cubriendo, hijo de puta ¿Puedo? ¡Suscríbete y maté a este maldito! ¡Estoy aquí, hijos de mierda! ¿Puedo? ¡Puedo! ¿Dónde está la que queda? ¡Pero bueno! ¡Hasta le den por culo! O sea, ¿qué queréis que le haga? ¡Puedo! ¡Estoy maldito! ¡Estoy maldito! ¡Oh! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Estoy maldito! ¡Estoy maldito! Es un buen momento para tomarse un puro No vayas a que sea el último ¡Dos veces he fallado, eh! ¡Puedo! ¡Anda, que le den por culo! ¡Tengo que bajar mi sombrero! ¡Pero! ¿Qué cojones te crees que vas? Vale, vale, vale. Aguícalala, aguícalala. Aguícalala. Eh... no, 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 no. Pero bueno. Sí, lo siento. Soy malísimo. Tío, o sea, vamos a ver. Que está el animal sufriendo. Le acaba de pegar un tiro para ahorrar de sufrimiento. ¿Qué coño esperáis? Podría pillarme de aquí, efectivamente. ¿Qué? Ya podemos respirar, no sé. Por aquí no vienen más. No, 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 no. A la derecha, eh. Madre mía, escúchame. Yo sigo buscando el arma. No, 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 no. hasta luego, jolipollas ahora sí, nos miramos habrá que ir directo a hacer mirador de la raduna, ¿no? hostia, voy a apagar esta hora, que sí damos 37 minutos para una misión no está mal o sea ¿qué le vamos a hacer? ¿dónde está? creo que estaba por aquí, ¿no? horse overclock, creo que es eso y ahora mágicamente soy más resistente es que el puto veneno oh, no oh, no no, va Tío Bill, calla tío, te cojo y te rajo. Aquí y ahora. Tío Bill, calla tío. No tenemos una decisión. Esto va a acabar pronto. Es verdad que lo tendremos. Constipado como siempre. Micah me dijo de un lugar que podemos solucionar. Mira aquí. Deuberry Creek, dijo. Deuberry. 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 Looks like I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey Charles, come on. I need you for something. Now where have I heard that before? Vámonos, vá. De verdad que no puedo sacar armas aquí. Tío, quería atropiarlo. No me gustan nada los rifles, eh. Los rifles que tengo. O sea, disparan como muy lento. Necesito cambiarlos. We have to. Fast. We had already pushed our luck too far. O sea, luego está este. Eh, para aún más lento. Luego están los fusiles. Que dentro de lo que cabe. Deuberry. They must know where we are by now. Son potentes, pero... No te sirven absolutamente para nada. Las escopetas ahora mismo, pues, son nuestras mejores amigas. No te sirven. Me estoy... Me está entrando la mierda. O sea, la mierda... No he visto la pared. O sea, he cerrado los ojos así un momento para abajo y no he visto la pared, te lo juro. O sea, para mí acaba de aparecer. Me está entrando la mierda. En plan de... Que me desperto a las 6 de la mañana, no me jodas. O sea, no me jodas. O sea, no me jodas. Yo creo que eso es lo más allá abajo. La caja fresca. Parece que es muy abierto. Sí, lo hace. No es seguro de ser el mejor en la pared. Bueno, vamos a mirar. ¿Aquí no puedo entrar? Hostia. Qué pillazo me he pegado. Una presa, ¿no? O sea... Mira que hay lugares para meterse, eh. Pues... Vamos a elegir. Vamos. Voy. Voy. Hey. No veo algo ahí. ¿Ves? Hay alguien en la pared. Ahí. Bueno. Empezamos bien. Él ha sido disparado. Parece que hay problemas aquí antes de nosotros. Hay un campo justo atrás. Claro. Vamos a preparar para el negocio. Bien, Charles. Vamos a ver. Mira. Aquí está. Un poco de agua, pero el lugar parece limpio. Vamos a ver y asegurarnos. Hola. Buenas. ¿Hay alguien? Verdura en lata. Para el nene. Bueno, si te parece, lo dijo. Otra verdura en lata. No puedo llevar un signo de... ¿Puedo reventarla? Al conocer puedo. Hay un agujero ahí, ¿no? Me ha salido una... Me ha salido acción de algo. Vamos a ver, por favor. Por favor. ¿Puede? Están acojones, hijos, ¿eh? Que como se les escape la mano Te tienen que darles reviento a las tripas No, 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 no Siguen siendo buena gente, ¿no? Bueno, todo lo buena que pueden ¿Le pegamos un tiro a la niña? ¿Puedo pegarle un tiro a la niña? Automáticamente lo apunto y bueno Has irritado a la familia Yo, yo quiero probar ¿Puedo pegarle un tiro a la niña? O sea, no conozco juego O sea, no conozco juego En el que... En el que pueda hacerle algo O sea, en el que aparezca un niño Y le puedas matarlo ¿Ves? No te deja dispararle a la niña Ni al niño Los adultos sí Los niños no Vale, no, sí Supongo que tendrá algún sentido Creo que esto... Ya lo he hablado alguna vez Con Ángel o con Corey Vamos a ver si podemos pegarle un tiro Ahí, las paredes Vengan No veo nada Las paredes de la niña De esta manera ¿Qué pasa con ti? ¿Qué te digo? ¿Tienes que enviarte a esa mujer Y a sus hijos en su camino? Lo que es la imagen de Arthur Cambia según... O sea, en tuyo que sí Puede ser Cambia según tu nivel de... Coño, ya lo diré Como de fama En plan de fama buena Fama mala Honorable Yo no veo nada ¿Qué? ¿Qué si? ¿Qué? y el niño... va a ser difícil para él. ¡Aló! ¿Hasta dónde no lleva? ¡Qué coño puto! Puede ser capaz de descargar en y fuera. ¡Oh, bueno! ¡Qué coño puto! Sí, debe ser un buen. ¿Qué es con él y tú? Solo... déjame asegurarme de que esto sea correcto. Ah, ellos continúan en ese camino antes de nosotros. ¡Buenos ojos, Arthur! ¡Vamos a seguir! En cualquier cosa, ¿tabas dicho? Hacia allá. Él desapareció en nosotros durante un tiempo. Cuando Jack era muy joven. Un largo tiempo. ¡Hoy a ellos! Los Shoffills son los más rápidos que tengo, ¿no? ¡Voy a probar este, va! ¡Ey, quieta ahora! Hay un campo atrás. ¡Cuidado! ¡Vamos, Arthur! Parece descargado. ¡Vamos a ver! ¿Dónde está este cara? No lo sé. Pero ¿sabes de algo? ¿Esto es el mejor que está ahí? Mucho más fácil de defender. Quizás. Al colono gautivo. Al colono gautivo. En alemán. Me cago en Cristo. Me cago en Cristo. No, 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 no. No sé si entra... Ay, y le he pegado una pierna. ¿Qué pasa si le pego la otra? Llegó. ¿No te arrastras? ¿Ya está? Yo pensaba que podía... Yo que sé. Que se iba a quedar parado. Y se iba a arrastrar. Es que hay algunos que tienen cinemáticas. Dependiendo de donde les pegue, claro. Curiosidad científica. Nosotros llevamos a este hombre, ¿no? No sé si piensas que es malo o bueno lo que estoy haciendo. Pero te acabo de salvar la vida. Así que solo tendrías que decir... Buen movimiento. Enhorabuena por tu premio. Ya está. Si le pego un tiro, se cancela la misión, ¿no? Vale. Vamos. Te voy a volver a tu familia. Muchas gracias por tu ayuda. ¿Puedo ir conmigo? Creo que quiere lo que? Sí. No sé qué ha dicho, la verdad. He dicho como tan rápido que no me da tiempo ni a leerlo. ¿Qué te lo ha hecho con esos chicos? ¿Qué te lo ha hecho? ¿Los hombres de atrás? ¿Por qué te llevaron a ti? ¿Los hombres? ¿Los hombres? ¿Los hombres? ¿Los hombres? ¿Los hombres? ¿Cuántos hombres han encontrado? Mira... Dejadito, amigo. No puedo hablar inglés. Sí. 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 ¡Ahí están! ¡Dem herrgott sei dank! ¡Charles! ¡Andreas! 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 ¡Allá! ¡ usería! ¡Ave... ¡ ¡No! ¡Y me atreIRE! ¡Sí, ¡sí, me atres! ¿Quién? ahora vamos a por esos cabrones que tienen más oro le saqueamos llevamos una horita así que lo vamos a dejar por aquí tengo ganas de seguir jugando, sí, pero quiero hacer directo como se encendían esos puros con cerillas o sea, yo he intentado encenderme un puro con cerilla y no he podido y eso que era un caliqueño, imaginadme un pedazo de puro así al curaco, un gordo, un gordo Clemens Point buena pero el episodio este se va a ser tilteado barra de oro perfecto, hasta aquí el vídeo bueno pues, a ver voy a intentar hacer voy a intentar arreglar lo de los directos no me ha parecido nada no entiendo por qué no me ha ido si estuviéramos en directo sí que me quedaría más pero si no estamos en directo una hora hablando para mí está una hora hablando yo solo yo solo así que bueno pues chao